Muy bien, lo que habíamos prometido, el diputado nacional Eduardo Tonioli está con nosotros. Eduardo, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre es un gusto. No, igualmente, muchas gracias. Bueno, más temprano en el programa hablaba de lo que sucedió el jueves. Era un tema que de alguna manera profundizaba la idea que hay de que la clase política está en su mundo, y en su laberinto, diría yo. Y está como en un círculo vicioso, lejos de ofrecer soluciones. ¿Qué pasó y por qué la clase política en general, después vamos a hablar del gobierno, del movimiento Evita, pero en general está en otra? Sí, dos cosas. Primero, un poco acompañando lo que decís, lo que agrava esa percepción de una parte importante de la población es que se trata de una discusión cuyo trasfondo es el tema institucional-judicial, consejo de la magistratura, etc. Yo si hoy le tengo que explicar a mi vecina que la discusión es por eso, me da vergüenza, digo, no me da la cara. No lo entendería. No lo entendería porque creo que tenemos que discutir, debatir, buscar soluciones, a veces disentir, no está mal disentir, no le tengo miedo, en función de los grandes problemas que tiene la Argentina, digo, y no de cuestiones que son importantes, son cuestiones institucionales importantes, pero no se nos va la vida en eso, ¿no? Primero aclarado esto. Después, lo que pasó es una típica picardía parlamentaria, repito, no le tengo miedo, no soy una carmelita descalza, tengo 45 años, milito desde los 15, he militado en ámbito de estudios. No me asustan esas cosas. No me asustan estas cosas, no vengo acá o cuando hago una nota a victimizarme. Creo que hay una dinámica donde además la oposición o cualquier fuerza política tiene la potestad de utilizar el quórum para trabajar políticamente, legislativamente. No darlo, por ejemplo, es una herramienta y está bien y hasta ahí estuvo bien incluso con la elección de autoridades. Como una forma de rechazo a la decisión que para mí es correcta la Presidenta de la Cámara de cumplir con un fallo que establece que está puesto en cuestionamiento los consejeros y consejeras que envía a la Cámara de Diputados al Consejo de la Magistratura, la Presidenta lo que hace es, con el acuerdo de todos, apelar, pero cumplir provisoriamente hasta que se resuelva la apelación ese fallo. La oposición, o junto por el cambio, raudamente, se opone a esto, hasta ahí está bien, no da cuórum para la elección de autoridades, está bien, pasamos a la sesión regular, si bien es extraordinaria, pero digo con un temario, la creación de algo que para mí es importante, ocho universidades nacionales, etc. Y ahí, una vez que conseguimos cuórum, frente de todos, el bloque de izquierda, el interbloque federal que incluye socialistas santafesinos, cordobeses de Schiaretti, el interbloque Provincias Unidas, se conforma un cuórum, empieza a funcionar el Congreso, y ahí baja una decena de diputados a diputadas, sobre todo los presidentes del bloque de radicalismo, el PRO y la coalición cívica, y durante 45 minutos, una hora, mientras hablaban la miembro informante de la Comisión de Educación, Blanca Ozuna, sobre estas creaciones de ocho universidades, bueno, empiezan con una serie de improperios, ataques, gestos, la verdad, poco acordes con lo que se debe hacer en un recinto, y empiezan con una serie de agresiones personalizadas con la Presidenta de la Cámara. Yo, hasta ahí, es todo dentro del reglamento, hasta ahí. Cuando se pasa esa línea, me parece que entramos en un escenario donde, repito, yo ahora le estoy explicando, es difícil que mi vecina me entienda y no piense que somos todos iguales, tampoco vengo acá a decir nosotros somos mejores y ellos peores, creo que hay que utilizar todas las herramientas que permite el reglamento y no pasar la línea en determinadas cuestiones, ¿no? Me agarro de lo primero que vos respondías, Eduardo. La agenda de la política está un poquito fuera del interés de la gente. Los judiciales están en el centro de la escena. Bueno, Cristina, no sé cuál es tu posición. La mía es que hay un montón de elementos que dicen que algo hay. Para mí han hecho un manejo feo, lo he dicho muchas veces, a lo mejor para vos no. Pero no puede estar eso en el centro de la escena, me parece a mí, habiendo tantos problemas. Sí, yo, bueno, diciendo, por supuesto, en el planteo con respecto a Cristina, porque creo que es abrumadora la evidencia de que hay un sistema o una parte de la justicia con algún sector de la política y, ¿por qué no?, algún sector del círculo rojo, el poder económico en la Argentina, que la tiene entre ceja y ceja. Y me parece que hay sobrada evidencia que hay un proceso de laufer que es contundente, ¿no es cierto?, en contra de la figura de la expresidenta, de la expresidenta, hoy actual vicepresidenta. ¿Esto quiere decir que durante el gobierno de Cristina no hubo casos de corrupción? No, por supuesto que los hubo, han sido evidentes. Incluso algunos han sido juzgados durante su mismo gobierno, recordemos Ricardo Jaime, etc. Sí, sí, sí. Y en otros casos, digo, formaron parte de una especie de vindicta que hubo durante el gobierno de Macri y que se extendió porque la influencia de algunos sectores de política sobre la justicia es clara, es evidente, pero dicho todo esto, que es en tono de disentir con lo que planteabas antes, sí coincido que esto no puede insumir todos los esfuerzos de las instituciones de la democracia a resolver este diferendo. Hay una agenda necesaria en este momento que tiene que ver con la producción, con el trabajo, que son las cosas que nos van a sacar adelante como país que la política debe poner en el centro de la escena. Hubo un proceso durante este año en la discusión legislativa muy interesante en la Cámara de Diputados. Primero, una trabazón producto de la paridad existente, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados entre las dos grandes coaliciones en la que se divide la Cámara, ¿no?, con algunos otros bloques que no aportan ni a una ni a otra coalición, pero con dos bloques bien delimitados, o en el caso de Junto por el Cambio de Interbloque, en el caso de Frente de Todos, un bloque único de 118 diputados y diputadas. Eso generó, quizá por falta de costumbre, funcionamiento con esas características, un congelamiento de la Cámara durante un tiempo. Cuando pudimos ponerla en marcha, se trabajaron temas interesantísimos que tienen que ver con la producción y el trabajo. En algunos casos se llegaron a acuerdos muy interesantes, en otros casos, doy el ejemplo de la ley de compra argentina, una normativa que existe desde Levington para acá, que casi todos los gobiernos lo han tenido, y sin embargo terminó cayendo en esta dinámica de la grieta, donde una oposición que, habiendo sido gobierno, tuvo su ley de compra argentina, que fue valorable, y de hecho salió por unanimidad, o casi por unanimidad, durante el gobierno de Macri, sin embargo termina, para no aparecer abonando, ¿no es cierto?, a este gobierno, acompañándolo, termina por rechazar una norma de esas características ahora. Pero aún así, habiendo fracasado y no llegado al recinto, es una discusión necesaria en el Congreso de la Nación. La ley de alquileres, otro tanto, otra ley que se trabó, pero que insumió un debate de seis meses, que me parece que son los grandes temas que tenemos que resolver los argentinos y la argentina, y la política tiene que estar a tono, ¿no? Eduardo, yo ya me quiero venir para Santa Fe. ¿Cómo no? Pero, antes te tengo que hacer una pregunta, el movimiento Evita siempre se mostró relativamente independiente del cristinismo, por lo menos yo lo veía no fanatizadamente cristinista, y hubo una reunión en estos días, entre el movimiento Evita y Cristina, ¿qué pasó ahí? Una reunión necesaria, nosotros, si hay algo que nos caracteriza dentro del Frente de Todos, dentro del peronismo, es nuestra autonomía. Nuestra decisión en función de una agenda que tenemos, que promovemos, que tiene que ver quizás con los sectores más postergados de nuestra sociedad, de intentar llevar esas propuestas, esas iniciativas, esa perspectiva situada de alguna manera, desde el trabajo cotidiano, ¿no es cierto?, en esos sectores de la sociedad, a un espacio mucho más grande, que es el de justicialismo en particular, y el del Frente de Todos en general. En ese marco nosotros siempre hemos tenido muchísimo respeto y reconocimiento a las figuras más importantes del Frente de Todos, que se componen por esas figuras, Cristina quizás, seguramente, la que tiene un peso más importante, Alberto Fernández, el mismo Sergio Massa, ¿no es cierto?, figuras que individualmente concitan una adhesión importante de alguna parte de la sociedad, por supuesto, el rechazo de otros, no nos vamos a espantar, y la política es así, ¿no? El Frente de Todos es eso, y es también un espacio con representaciones sociales organizadas, el movimiento obrero organizado, sectores del empresariado nacional también, de las pymes, con algún grado de organización y con participación en la política del Frente de Todos, y también los movimientos sociales, lo que nosotros definimos los movimientos populares. Nosotros tenemos que recrear, y creo que en la primera mitad del año, un gran inconveniente que tuvo nuestro Frente y que impactó en la gestión ha sido la imposibilidad de tener circuitos de decisión política, donde, por supuesto, quien tiene más peso tendrá mayor preeminencia, pero que existan esos circuitos para toma de decisión política, donde todos, en esta especie de rompecabezas, tengan una parte de la decisión, o por lo menos de la opinión. ¿Eso es posible en el Frente de Todos? Yo creo que es posible, de hecho algo se ha recompuesto, me parece que la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía es un nuevo punto de equilibrio. Tengo para mí que Guzmán... Porque veo muchos fanáticos que no plantean esta discusión, es decir, che, está bien, hay distintos pesos específicos, pero, a ver, charlemos un poquito. Es tan necio... Hay muchos que no ven... Claro, es tan necio desconocer el peso específico y la importancia de Cristina Fernández de Kirchner como asignarle un rol único y totalizador. ¿Por qué? Porque por algo el Frente de Todos se compuso en ese momento, además surge esta idea de ir a buscar a Alberto Fernández, de la misma cabeza de Cristina, y fue una decisión brillante, ¿por qué? Porque le aportaba una llegada a otros sectores que evidentemente no tenían... Salió bien para ganar, la gestión no estuvo bien. Bueno, sí, yo... Por lo menos hasta acá. Claro, con la gestión yo creo que ha tenido sus luces y sombras, porque quizás hoy es más fácil cargarle el San Benito o entrarle a Alberto en un momento donde las cosas han pasado por momentos difíciles, pero también hay que analizar todo el proceso. Veníamos de una brutal recesión. A los dos meses viene una pandemia, algo inédito para la humanidad. La Argentina, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud dentro de los países de renta media, tuvo un abordaje de la pandemia respetable. Es difícil decir esto cuando hay muerte de por medio, pero la hubo acá y la hubo en el mundo. Y a la salida de eso, la actividad económica, y eso creo que es una decisión política, los repro, todo lo que sucedió durante la pandemia, el salvataje a las pymes, etcétera, hubo una salida en lo que tiene que ver con la actividad económica y la producción, que ha sido una salida muy potente para algunos sectores de la producción. Lo que pasa que hay un gran problema, que es la cuestión inflacionaria, que hace que una parte importante de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, no pueda ya llegar a fin de mes. En algunos casos, sobre todo quienes no tienen paritaria, llegar a mitad de mes, ¿no? Ese es el gran talón de Aquiles. Ahora, todo lo otro, lo que tiene que ver con la actividad económica y la producción, surge también, no, como se decía antes, no fue magia, sino producto de una decisión política de acomodar lo que haya que acomodar, incluso hasta el acuerdo de refinanciamiento con el FMI, también desde la misma perspectiva, sin parar las máquinas, sin recetas recesivas, ¿no? Bueno, Santa Fe. Santa Fe. Sos oficialista, por decirlo de alguna manera, estás dentro del peronismo. Ponele. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, pero querés ser candidato a gobernador. Sí. ¿Por qué, y para ser qué, y cómo? Mirá, primero una respuesta más personal. Yo tengo 45 años, milito desde que tengo 15, estudié toda mi vida cuestiones que tienen que ver con la administración pública, las políticas públicas. Estudié y sigo estudiando. Ahora estoy haciendo un posgrado en la materia, además de haber hecho un doctorado antes, etc. Pero sobre todo, más allá de eso, que es un agregado, he siempre participado de la vida pública de distintos ámbitos y de distintos tipos de militancia, porque es algo que me apasiona y porque creo que nadie se realiza, esto lo decía Perón, en una comunidad que no se realiza, ¿no? Entonces, todas las salidas para mí son colectivas y me apasiona, me apasiona la discusión pública del lugar donde me toque, no siempre de algún lugar institucional. Desde esa perspectiva, recibo la invitación de mis compañeros y compañeras, hay que decirlo primero, del espacio del que formo parte. Hace poquito realizamos un plenario con la participación de 300 delegados y delegadas de 150 localidades, lo que no es poco para un espacio político en la provincia de Santa Fe. Creo que debe haber pocos que puedan decir que están participando, no en una elección con candidatura, sino los 365 días del año, en cada una de esas localidades, con distintos tipos de militancia que tienen que ver con lo social, con lo gremial, con lo político institucional, y con una impronta y una definición fuerte muy propia. Dicho esto, nosotros creemos que hay una percepción, una sensación, en principio dentro de lo que es el peronismo, sus aliados, en este momento de necesidad de volver a empezar de cero. ¿Qué no te gustó o no te gusta de este gobierno y que vos decís, mirá, esto así no va, tenemos que hacerlo de otra manera? ¿Qué te parece el gobierno de Perotti? Empiezo por las cosas que puedo valorar positivamente, porque si no parece como que uno, porque tiene alguna distancia política, tiene que decir todo lo malo, ¿no? Las cosas que valoro. La obra pública, en momentos difíciles, se ha sostenido, hay una gran ministra ahí laburando, que es Silvina Frana, me parece, noblesa obliga, hay que decir, con nombre y apellido, cuando uno valora algo, con mucha articulación con Nación, también hay que decirlo, en una relación virtuosa, que se ha sostenido, también tengo que decirlo, ha sostenido el ritmo de la gestión anterior, ¿no? Digo, porque si no, a veces en política se tira el agua sucia con el bebé adentro, ¿no? Sí. Entonces, en eso tengo que valorar lo que en su momento sostuvo en materia de obra pública el IFCHI. Y digo, Omar Perotti, Silvina Frana, hoy están haciendo un muy buen laburo en materia de obra pública. En materia productiva, me parece que acompañó muchísimo este impulso al que hacía referencia antes de Nación. Hay una visión productivista muy instalada, después puedo poner el acento en algunas cosas o en otras. Digo, a mí, lo que más me interesa en este momento, revisaba, ayer estuve en una charla de Luis Contigiani, que es funcionario nacional hoy, hablando sobre economías regionales, ¿no? y sobre alimentos. La tonelada, en el año 2021, que son las estadísticas que tenemos cerradas, hasta ahora faltaría lo del 2022, la tonelada de productos nacidos de las economías regionales, estuvo tres veces por encima que la tonelada del producto de los commodities que genera mayor divisa, que es la soja, por ejemplo. Entonces, uno más uno es dos. Nosotros necesitamos más valor agregado en origen para nuestras economías regionales, pero para esos mismos commodities como la soja, ¿no? Que genera aceite, etcétera, etcétera. Bueno, a uno podría plantear que el acento debería estar puesto ahí. Todo política de arraigo es importante en este momento. Si nosotros vivimos como vivimos en las ciudades, una parte importante de la población, los grandes centros urbanos, Rosario y Santa Fe, con problemas de seguridad, con falta de acceso a la seguridad. No hablamos nada de seguridad todavía. Ahora, cuando tengo que hablar de las cosas malas, voy a hablar de eso, pero digo, con problemas de los servicios, etcétera, es porque falta arraigo en el interior profundo de nuestra provincia y muchos tienen que salir a buscar opciones o futuros en esos grandes centros urbanos. Digo, quizás la diferencia en materia productiva puede ser de matices y en esa necesidad de fortalecer el valor agregado en origen y no tanto de alguna manera dejar que el mercado ordene o que la potencia esté puesta. Ahora, me parece que la imagen del gobierno de Perotti no se la lleva a la parte productiva ni la obra pública. No, pero bueno, quiero valorarlo porque me parece que nobleza obliga, como se suele decir. Y aparte, me siento en alguna de esas gestiones, nosotros tenemos compañeros trabajando, por ejemplo, en materia de hábitat, gestionando muy bien con nación la urbanización de barrios populares. Dicho esto, es imposible discutir política en la provincia de Santa Fe sin discutir la seguridad pública. Ahí me parece que hay un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque la gestión de Perotti arrancó bien, no quizás en los números de la cotidiana, que todos sabemos... No, pero iba a ir a buscar el fondo del problema, me parece a mí. Blanco sobre negro. Blanco sobre negro. ¿Cuál es el blanco sobre negro? La necesidad de una reforma del sistema de seguridad pública, la necesidad de una reforma de la justicia, y la necesidad de una reforma de la política. También discutamos la forma de financiamiento de la política. Todo eso se puso sobre la mesa. Se enviaron tres proyectos de ley. Para mí, fantástico, a la legislatura de la provincia. Esos proyectos de ley no avanzaron por dos razones. Por un entente de una parte importante de la oposición que no le interesa, que tiene el control de la legislatura provincial, en particular de la Cámara de Diputados, y que dejó dormir el sueño de los justos. Sí, pero ahí hay un punto. Yo veo que es transversal el acuerdo. No, no. De la oposición. No es de la oposición, es de todos. De la oposición y de una parte del oficialismo. Ahora, quiero decir esto. También hay una corresponsabilidad del oficialismo del núcleo más duro de la gestión provincial, que tampoco generó ningún puente para intentar avanzar con esa legislación. Y lo dejó dormir, lo dejó morir, básicamente. Ahora, por eso nuestra diputada provincial, Lucila de Ponti, retomó ese proyecto, lo volvió a presentar como una forma de decir, che, miren, acá hay tres proyectos. De reforma integral del sistema de seguridad pública, de control de la fuerza de seguridad y de bienestar policial, porque no se trata solo de controlar, sino de generar las mejores condiciones para quienes trabajan y que no necesiten terminar siendo parte, no es cierto, de estructuras delictivas para ganarse la vida. Creemos que es importante poder avanzar con esa legislación. Para nosotros, reforma integral del sistema de seguridad pública es que los premios, los castigos, los traslados, los ascensos, los resuelva el poder civil, ¿no es cierto? El poder elegido por el pueblo y no una corporación, no una corporación. Ahora bien, se empezó con esa línea y se termina, lamentablemente, lo digo y no tengo nada personal porque no lo conozco personalmente al actual ministro de seguridad pública, ministro Rimoldi, con alguien que es integrante, retirado, de esas fuerzas de seguridad. Es un retroceso en esta idea de que se necesita más control civil de la fuerza de seguridad y mayor gestualidad en la disociación del delito con la institucionalidad. Que repito, no es solo la relación entre sectores de la fuerza de seguridad y el delito, sino de la institucionalidad en general. Me parece que en ese sentido toda esa potencia que tenía esta gestión en la materia se deshilachó. Después hay otro plano de las políticas de seguridad pública que es la gestión cotidiana. Ahora, esto al mediano o largo plazo, si no lo hace esta gestión lo tendrá que hacer la que viene. Eduardo, me quedan un montón de temas, la verdad que seguiría mucho tiempo más, nos vamos a volver a encontrar porque no hemos podido profundizar un montón de temas, inclusive algunos de los que tocamos, en algunos puntos estamos muy de acuerdo, en otros muy en desacuerdo, me gustaría profundizarlo y va a tener que ser en otra oportunidad. por ahora, muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, hermoso este lugar. Bueno, sí, nos volvemos a ver pronto entonces porque si va a ser candidato a gobernador del año que viene seguro nos vemos un par de veces más como mínimo. Cuando quieras. Vale. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, ya estamos sobre el final un poco pasaditos, nos vamos con el resumen de EPA como todas las semanas. Chau.